Tu forma de tratar con malhechores como yo no tiene precio, es todo un don Brindemos por el tiempo entre tú y yo, por cada actuación aún nos queda lo mejor No lo olvidaré, quiero bailar todas las noches contigo Montar hasta tres para volver a verte, sentirnos vivos Recuérdalo, hoy sé que te voy a querer el resto de mi vida Tienes que comprender que en esto nuestro no hay medida Tengo la sensación de que se curan mis heridas, no me importa lo que digan si se incendia el corazón Recuérdalo, no quiero estar contigo pensando en la despedida Voy a venir a verte siempre, digan lo que digan Esta es mi solución, hoy es mi fe definitiva Es mi rumbo y mi deriva y nuestra revolución Recuérdalo Dejé en cada lugar un trozo de mi corazón y en el silencio busqué tu voz Formaste parte de cada canción, sentí tu calor y aún nos queda lo mejor No lo olvidaré, quiero cantar y que tú cantes conmigo Montar hasta tres para volver a verte, sentirnos vivos Recuérdalo, hoy sé que te voy a querer el resto de mi vida Tienes que comprender que en esto nuestro no hay medida Tengo la sensación de que se curan mis heridas, no me importa lo que digan si se incendia el corazón Recuérdalo, yo quiero estar contigo pensando en la despedida Voy a venir a verte siempre, digan lo que digan Esta es mi solución, hoy es mi fe definitiva Es mi rumbo y mi deriva y nuestra revolución Recuérdalo Recuérdalo Hoy sé que te voy a querer el resto de mi vida Tienes que comprender que en esto nuestro no hay medida Tengo la sensación de que se curan mis heridas, no me importa lo que digan Si se incendia el corazón, recuérdalo No quiero estar contigo pensando en la despedida Voy a venir a verte siempre, digan lo que digan Esta es mi solución, hoy es mi fe definitiva Es mi rumbo y mi deriva y nuestra revolución Recuérdalo Gracias por ver el video.